El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, ha solicitado su libre absolución dentro de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los seres fraudulentos porque, asegura, ni conoció ni pudo conocer las supuestas irregularidades vinculadas a la concesión de ayudas sociolaborales. En su escrito de defensa, el abogado de Chávez, Pablo Jiménez de Parga, añade que lo anterior es así porque nadie le advirtió de ello y el interventor general de la Junta tampoco consideró oportuno utilizar el mecanismo del informe de actuación. Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para Manuel Chávez 10 años de inhabilitación especial por un presunto delito de prevaricación continuada.